¡Bravo que salga! Eh, Rinaldi, ¿cómo? Ya estoy muy bien y tengo que... ¡Sartenazo número uno! ¿Qué pasó? ¡Sartenazo con todo! Le mandamos un feliz cumpleaños a Julián Weitz y a Rocío Guiago Díaz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un beso grande! Chicos, ¡sartenazo número dos! ¿Qué pasó? Toda la Argentina, nosotros desde Implacables mostramos en vivo el casamiento de Nito Arteza y Cecilia Milani. ¿Ah, ustedes estuvieron en vivo? En vivo, lo transmitimos en vivo desde Corrientes, Bella Vista. Usted lo sabe, ya se enteró, lo vio hasta en Artago. Pero le embrujaron el casamiento y yo te voy a dar, le embrujaron el casamiento. ¿Se pudieron casar al final? Te voy a dar, ¿quién fue? Bueno, el primer dato del embrujamiento. Hubo muchas personas... ¿No lo invitaron a usted? No, bueno, soy muy íntimo, ¿me entendés? Bueno, escúchame, 300 invitados viajaron en autobús, en micro. Estuvieron un montón de horas, 12 horas, le pusieron el love bus. El bus del amor, el micro del amor. Exactamente. Bueno, pensaban que no iban a llegar porque había ruedos, truenos, relámpagos, lluvia, inundación, todo. Finalmente igual llegan, pero... Mira, escuchá. ¿Cómo les suena? Punto dos del embrujamiento. ¿Llovía en la boda? ¿Cómo? En la boda no, pero en el camino, esos del micro, casi más no llegan, casi más se ahogan. Dos. Julia Cinco invitada especial. Julia Cinco, la gran cantante argentina. ¿Qué le pasó? ¿Qué? Días antes había sufrido un esguince de segundo grado del tobillo y tuvo que andar con la boda Walker, señores. Casi más no podía bailar en la fiesta ella. Y dijo, casi más no podía, si faltaba ella no había fiesta. Punto número tres. Tres. Chicos, esto es terrible. A una mujer, el día del casamiento, el día más importante de su vida, cosas terribles, que no te venga la diseñadora con el vestido y que no te venga la peluquera. ¿Qué le pasó? ¿Se olvidó? No, pero yo los mando al frente a todos. Karina Gómez la dejó plantada a Cecilia Milone. No, pero por ahí le pasó algo. Le habrá pasado algo. Esa es mi her tuyo. No se puede ser una prima lejana. ¿Qué hizo eso? La plantada dijo, quiero que esta bruja salga despeinada. ¿Qué hizo Cecilia Milone? Le dijo al diseñador, ayúdame y por agarrarme conmigo. ¿Quién la peinó? Y el diseñador la ayudó y quien más la ayudó? Con razón. Con razón. Y una amiga. Sí. Bueno, y le puso ahí y estaba despeinada. Yo la noté el domingo. Era un desastre, pobrecita. Menos más que tenía una cara linda, pero estaba despeinada. Chicos, puesto número cuatro de las desgracias, embrujamiento del casamiento. La diseñadora amiga de Cecilia Milone, que se llama Leticia Carosella, y Doris del Valle. Sí. ¿Doris del Valle? ¿Qué? No, dije, la diseñadora. La amiga. La amiga. La amiga. Nuestra vecina, nuestra querida amiga y actriz. Doris del Valle. Pararon en el mismo departamentito. ¿Y qué le pasó? ¿Qué? Leticia Carosella fue al baño. ¡Lo tapó! Fue al baño, apretó el botón y se inundó. ¡No! ¡No! ¡Pobre Doris! ¡Pero a eso resbala! ¡Claro! ¿Y qué hizo Doris del Valle? ¡Salió de la cama! ¡No! 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 Dónde regresamos. ¡No! ¡No! Chicos, no quiero hacer más detalle esto porque es un asqueroso. Pero ¿se lastimó Doris? ¡Se lastimó Doris! Basta Pito dame estas cosas. Se lastimó Doris. Se lastimó la espalda que no está vecina y quiero ver cómo está. ¡Doris! ¡Como estás? ¡Llamame! ¡Como estás! ¡Viva! Chicos, y por último, a todo el mundo en el casamiento qué le ponen de musiquita cuando sale. pompa y circunstancias a ver cómo es pompa y circunstancias es la típica que le pusieron a anito dice que se equivocaron de la música la música y con qué le pusieron el botón en el dj la marcha de san lorenzo como los justificó dice que su canción romántica nos queremos porque después de su gran historia de amor lograron casarse con fe con esperanza y todo ese aburrimiento sartenazo número 8 mi amor quinto lo pusieron de bien de presidente no nominado pasó a quinto en la lista nadie lo quiere un beso chicos y que la chica siga bien porque después de tantas cosas feas la solidaridad es lo que cuenta lo más importante se presentaron en el hotel de porto madero muy importante para la gala de la fundación huéspedes en contra la fundación huéspedes es la que lucha contra el h&b para descubrir un trabajo impresionante fueron este ella fue con sus amigas y compañías del programa nuevo y él se fue canchero y mi callo acá se fue sin corbata acá la vista ni el saquito mira bueno le decíamos lo mejor puede hacer una obra de bien ella se puso un vestido divino pero no puede ser de quién era pero era muy bonito es muy bonita chicos pasamos al el señor quién es que está con pampita el que ponen a ver si lo quiero que no se dijiste la foto por eso te pregunto bueno es el presidente es el otro anterior doctor cales no doctor cal no es conocido para el infectólogo creo que es y este no sé un beso le mandamos un beso lo queremos chicos esto es terrible el último chiste de wanda yo ya conté en este programa hace cuatro años y medio cuando empezamos las carteras los zapatos la remerita de marca el auto costoso la campera las cosas que se mandan con nombre de la marca como se llama se los ponen con su nombre personalizada de de lb me entendés todo el auto se acuerda que se acuerda también los aros que mostró todo le mostré todo bueno ahora el nuevo chiste que le conté lo último de wanda que se fueron de la ropa interior que se hacía hacer todo todo le ponen doble b y m todas partes se fueron de vacaciones se acuerda que le conté bueno que hicieron mauro dijo no porque yo soy los pibes estoy pensando todo el día como está el nene la nena y se lastima no se lo llevaron pero wanda seguía que quería ir sola quería ir sola quería ir sola pero primero fueron a dubai y después a donde fueron a donde se fueron a otro lugar a las maldivas a las maldivas exactamente quizá lo que dijo se empecinó y un día empezó así guanda puchero daniel puchero pero como es la cara de puchero así que me desafía le dijo la gordita le dijo me desafía dice sabes lo que quiero y se reventar le pidió lo que no había quiero un dron le dijo el negocio el chino de la vuelta y consiguió el dron mira las imágenes exclusivas para que mañana miralo a ver pero eso que es la arena y están las mantillas ah ahí es este auto claro los dron tienen cámaras y corre como si estuvieran en los ah y el viejo es el laguna azul si 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 bueno chicos que lindo lugar claro si 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 mi guanda dijo para que revienten todos maxi está en donde está recibido a la ficha y es terrible exclusivo que mañana chicos un beso grande para wanda disfrutar de las vacaciones de bonita dicen que en secreto le había mandado a ella el dron a porque ella es fan de chayanne chico y esto es terrible si te cuento una de cal te cuento la arena pero no no te cuento de maxi cambia de opinión vamos con luizana lo pilato que pasó con lo pilato y el hermano también el hermano dario que es un divino y la hermana daniela que es nutricionista creo y cocinera creo también bueno que hizo ayer se indignó señora porque como loca porque porque la mamá dijo voy a poner linda y que a las mujeres que les gusta ir a la peluquería la mano los pies los pelos el alisado la tintura de los claritos todo entonces beatriz estaba contenta que se yo y se hizo todo y le dijo llevo a la peluquería que no puedo decir y le dijo haceme todo la puso no hiciera 10 años sentada una le hacía la mano otra le hacía los pies otra la depilaba todo todo completa todo porque lo beatriz quedó sos divina y quedaste más linda y pasó llegó a la caja y le dice cuánto es le dice y le dijo ocho mil diez ocho mil pero que se hizo daniel barba y pelo y otros servicios que te voy a contar el corte 710 puede ser la venta de productos compró productos son bueno se compró esos champús más caros el lavado 180 y hay que dárselo manicura 220 total ocho mil diez qué hizo no te lo puedo interrumpir por supuesto no se lo voy a preguntar esto esté porque usted no garpa jamás así que no tiene idea de nunca cuando sale chicas en una peluquería top los claritos saben que no voy mucho a la peluquería pero yo creería que no voy mucho a la peluquería pero yo creería que lo que hizo en la caja dijo quedó muda soy la madre de luisana lo piloto michael buble estamos es un escándalo si es su trasciente peló la tarjeta y pagó pero ella se dio cuento por ahí viste te dicen es tanto ni te imaginas la tarjeta o llegas a tu casa mirada agarró la hija de daniela porque ella anota todos los gastos de la casa más vale dice que te hiciste en la cabeza los rulos que los pongo yo le dijo a daniela ahí está así había quedado ella no divina la salida de la abuela y daniela enfureció y puso lo que dicen es que le hicieron de coloraciones también mi mamá la verdad no estaba para hacerse problemas de esos momentos estaba sola pagó con su tarjeta y se fue cuando nos contó no podíamos creer nunca hice una queja pública como ésta dice daniela pero en este caso no lo voy a dejar pasar no una red social está para comunicar por sobre todas las cosas luego de esa fecha fiendoso por tenés a hablar con el encargado dueño no sé con nadie quería hablar dijo dónde está leo o quemó la peluquería dijo bueno que se entienden que estaba bien cobrado lo dijeron las dos veces pero qué se habrá hecho por eso hizo bueno fui a apuntar varias veces a las peluquerías cuánto es lo máximo que pueden cobrar de color de acción necesitas puntualmente y nadie se acercó y quiera esa cifra el tema no es pagar lo que se deba pagar si es lo que cuesta el tema es la estafa señor no lo digo solito no lo digo yo lo dijo daniela el precio desmedido agregó calmate daniela pedile que te ayude ya está ahora tiene que ir a hablar porque no va tu hermana se saca una foto con tu hermano y que la ponga en la vidriera y como ven todo el año así hago yo y tenés que hacerlo también por favor pero mire cómo le está quedando eso rinaldi está bárbaro estoy bárbaro le queda muy bien todo me va a usted a una peluquería no nombre marca porque si no nos van a matar pero usted se hace en su casa o en una peluquería yo me tiño yo mismo espejito para atrás el pincel me salvo el cuanto estaba la tintura y ahí no lo decía estaba todo incluido en los reflejos tampoco usa la cofia usa una bolsa de basura y chao perfecto no es corte nada nada un ratito y el corte se lo hacen en el nueve y el corte me lo hace a tincho a tincho a tincho viste arreglar tincho nuestro compañero sartén es el último a ver de Wanda y te dije una de cal y una de reina está Maxi en el la que se enfureció con las vacaciones de Maxi con la dañina que se saque el cuerpo escultural ¿Quién fue Wanda? reventó cuando vio la foto de la nena otra vez la llamó a Ana Rosenfer la voz y dijo Ana, reventalo le dijo ¿pero por qué? porque parece que Maxi no se dio cuenta y se atrasó con la mensualidad nueve meses ¿no se dio cuenta? nueve meses entonces bueno ¿qué dijo Ana Rosenfer? bueno hizo una queja pública viste que ellos cuentan todo bueno ¿y qué encontraron? la deuda millonaria de Maxi López Maxi debe nueve meses de cuota alimentaria por un total de 3.896.000 pesos chicos porque debe 200.000 euros y eso traducido ¿cuánto es? es la cifra que yo les digo así que está indignada y él de igual sigue vacacionando pero él dijo a sus hijos papá tiene que trabajar y eso es lo que le hizo reventar a Wanda y nosotros le mostramos las vacaciones de Maxi porque todo el mundo tiene derecho a trabajar e irse de vacaciones chicos y Daniel dijo mira si la otra se fue a la finche ¿este Maxi tiene mucha plata? y tiene plata no porque le va a salir ahora que nos llame el abogado de Maxi a ver si es cierto porque yo te cuento una parte mañana te cuento otra a lo mejor piste esta te cuentan que debe y después el abogado te dice yo pagué todo así que chicos así está la farándula local esta es la primera parte se viene segunda, tercera y cuarta parte de los artes de Maxi es una ocasión ¡Migal!